Son ahí dice Oiga, me diosito Quiero explicarle Quiero que me diga Cómo le haré Para que me entienda Esa muchacha Quiere ser mi amiga Pero yo no quiero ser Es muy difícil Estando yo con ella Oliendo su perfume Quiero acariciar su piel Luego me abraza Me siento muy contento Me dice Tú eres mi amigo Se me acaba la fe Cómo le haré Para decirle que la quiero Cómo le haré Ay, diosito, tengo miedo Cómo le haré Ser su amigo Ya no puedo Oiga, diosito, quiero explicarle Oiga, diosito, quiero explicarle Cómo le haré Pa' decirle Pa' decirle que la quiero Pa' decirle que la quiero Cómo le haré Cómo le haré Ay, diosito, tengo miedo Cómo le haré Ser su amigo Ya no puedo Ayer caminando por la calle Sin saber Yo me encontré con tu papá Y me dijo así Chú, 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 chú Si te vuelvo a ver Con mi hija Te va a llevar el tren Chú, 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 chú I wanna get you Pero a pesar de lo que me dijo Yo seguí de frente Y hasta que a su casa yo llegué A su ventana me asomé Fue lo de repente Y una voz detrás de mí Que me dijo así Chú, chú, chú I wanna get you Pa' 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 Me pegó en la cabeza Pa' 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 Me estiró las dos orejas Pa' 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 Me pegó en la cabeza Pa' 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 Me estiró las dos orejas Pero a pesar de lo que me dijo yo seguiré Frente y hasta allá a su casa yo llegué Y a su ventana me asomé Cuando de repente hay una voz detrás de mí Que me dijo así Chuchuchu, I wanna get you Pao, 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 pao Me pegó en la cabeza Pao, 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 pao Me giró las dos orejas Pao, 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 pao Me pegó en la cabeza Pao, 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 pao Me giró las dos orejas Pa, 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 me pegó en la cabeza Pa, 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 me estiró las dos orejas